Estas perras son inofensivas, no maten así, ¿no? ¿Dónde está? Ahí, amigo. ¡Wow! Está suelto. Está suelto, abandonado y desnutrido. No se ve muy bien. ¿Qué sí? ¿Qué sí? Pero acá está. No se ve. ¿Qué se, qué se, qué se, qué se ve? Y se va. ¿Se va? Sí, ya se fue. Ya se fue. Chao. No va a volver. Pero... Ya está suelto. Chao. Chao.